fuera de montar la pizzer lápiz en mano asegurarme de que tengo el patrón marcado para mi talla este es un truco que yo acostumbro a utilizar dejo una pequeña colita y envuelvo en este caso 5 6 7 8 9 10 y de ahí ya yo sé que hay 10 puntos simplemente multiplico esa medida tantas veces como yo necesite para los puntos que tengo que hacer y siempre me queda mi colita pequeña moderada tengo montado mis puntos tengo mi cola para poder rematar y siempre me sorprende cuando un suéter empieza con tan poquitos puntos al principio voy a leer un poquito del patrón voy a tejer un poco y nos vemos más tarde este es mi progreso puse este marcador citó aquí para asegurarme de saber siempre que este es el lado derecho que todavía me puedo confundir y estos son unos marcadores que la parte la diseñadora dice en el patrón que se pongan al principio entonces en la sección 1 ya yo la hice completa lleva cuatro repeticiones extra y llevo la primera de cuatro repeticiones como pueden ver ya es bastante mucho es mucho más tarde y pues estoy ya en pijama y la pijama estaba un poquito estrujada pero no importa y nada inicie monté los puntos este marcador citó lo tengo aquí para asegurarme de saber el lado derecho aunque ya creo que ya lo puedo identificar sin eso y estos dos marcadores los indica el patrón entonces estoy en la sección 1 y dentro de la sección 1 estoy en la repetición en la talla mía son cuatro repeticiones de una secuencia de seis filas estoy en la fila número 2 en la repetición 3 de 4 así que me falta muy poco para terminar pero no sé si me va a dar el ánimo de seguir tejiendo porque realmente el patrón muy estándar esta primera parte es muy fácil nada más que estar pendiente de los primeros puntos al principio y últimos puntos al final después es pues mantener en la repetición la repetición de los puntos me está gustando me está gustando y me encanta cómo está quedando el tejido se ve hasta más bonito que él el tejido de de la muestra de atención nada va a ser un vídeo corto pero es lo que hemos avanzado en el día de hoy nos vemos mañana esto en vicia esta es la primera sección completa son seis bueno hay unas filas de de establecer los puntos y luego hay una repetición de seis filas y esa secuencia de seis filas se repite se hace la primera vez más cuatro veces para mi talla y ya esto es completo lo que yo he logrado perdón les estoy enseñando un lado que no es el lado correcto es este miren qué bello estoy enviciada va a ser uno de sus patrones que no voy a poder soltar qué maravilloso es y y y y y Gracias por ver el video.